El nacimiento de Moisés En el día de hoy entonces vamos a tratar sobre el nacimiento de Moisés. Cómo Dios a través de su divina providencia permitió que Moisés pudiera nacer en un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Y recordando que Esteban está argumentando entonces al respecto, está haciendo su defensa ante el concilio. Y está él lanzando manos de los padres de la historia de la iglesia para argumentar finalmente que Jesús, a quien ellos habían crucificado, era realmente el Cristo. Ahora él deja atrás la figura de José y ahora Esteban considera la figura una figura maravillosa y ejemplar que también es un tipo, en varios aspectos, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a considerar por algunos minutos el nacimiento de este gran hombre de Dios, Moisés. En primer lugar, al examinar este texto y también leer lo que el propio Moisés y se escribió al respecto de la historia del pueblo de Israel, entonces nosotros podemos considerar que Moisés nació en un tiempo difícil. La primera cosa entonces que podemos notar es que cuando Dios por su soberana voluntad permitió que Moisés naciera, Moisés nació en un tiempo difícil, en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy adverso, en un tiempo muy complicado. Porque el rey faraón que había sido benevolente con el pueblo de Dios ya había fallecido. Y dice el texto sagrado que se levantó otro rey, otro faraón que ignoró la historia. Ignoró la historia del pueblo de Israel y no quiso tomar conocimiento tampoco de esta historia. Y llegó y pensó y dijo así, si estos siguen creciendo en tiempos de guerra, ellos se levantarán contra nosotros. No podemos tornar sus esclavos. Entonces, él tomó la determinación de extirpar a los niños de la tierra de Egipto. Entonces, cuando Moisés nació, había una persecución severa contra todos los niños. Contra todos los niños para que el pueblo no se propagase. Para que el pueblo... Fue una forma de frenar el crecimiento entonces de los israelitas en tierra de Egipto. En ese tiempo, dice la palabra, nació Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Entonces, el contexto nacional en el cual nace Moisés era un tiempo muy adverso, lleno de muchas dificultades. El rey, el nuevo rey, maltrató entonces al pueblo de Dios y el rey mató a muchos niños. Muchos niños. ¿No le parece a usted algo semejante que vemos en el Nuevo Testamento? Con la llegada del Libertador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestro Señor también pasó por una experiencia semejante. Este gran hombre de Dios entonces nació en medio de la adversidad. El texto sagrado dice de que este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, claro, porque les impuso una carga, un trabajo súper pesado, y también a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos. En otras palabras, para que los abandonasen. Sencillamente los abandonasen y los niños muriesen de hambre y de sed. Por eso que más abajo dice que siendo expuesto a la muerte de Moisés al ser dejado o al ser abandonado por sus padres. La idea entonces, la imposición de Faraón era de que los padres debían abandonar a sus hijos para que estos muriesen. En este clima entonces de adversidad nació Moisés. Bueno, nosotros vemos entonces en el Nuevo Testamento que Jesús también nació en un tiempo difícil. ¿Cuándo, quién era el gobernador? Cuando nació Jesús. Cuando Jesús nació, quien gobernaba la región era Herodes. Y Herodes, cuando supo del nacimiento del Mesías, dice la Escritura que mandó a matar a todos los niños de la región, a todos, menores de dos años. Todos los niños, abajo de dos años, todos debían morir. El evangelista Lucas, de una forma brillante, describe aquellos días. En aquellos días gobernaban las otras regiones del área Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes el Tetrarca, Felipe Tetrarca, Lisanias Tetrarca, en el Templo de las Cosas Sagradas, cuidaban de las cosas de Dios los sacerdotes, bien conocidos de nosotros, Anás y Caifás. Alguien hace un comentario sobre este texto, que lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. Y se hace el siguiente comentario. Sería difícil encontrar una colección de los mayores canallas en la historia de la humanidad juntos en un solo versículo. No podríamos encontrar en ninguna parte de la Escritura una lista con los mayores canallas, los más perversos y sanguinarios hombres, como lo describe el doctor Lucas, en Lucas 3, 1 y 2. En esos días nació nuestro Señor Jesucristo. Más adelante nace otra entidad gloriosa en la historia de la redención. También en el día de Pentecostés nació, aunque ya venía, pero podríamos decirlo de una forma oficial, nació la Iglesia de nuestro Señor. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y los llenó, a los 120 que estaban allí reunidos, los llenó completamente de su Espíritu. ¿En qué tiempo? En un tiempo difícil. El Maestro había sido crucificado, los discípulos estaban todos siendo perseguidos. Y algunos fueron asesinados brutalmente por manos entonces de Pilatos. El tiempo de la Iglesia, del nacimiento también de la Iglesia, fueron tiempos difíciles. Aplicaciones prácticas. Primero, el decreto de Dios permanecerá firme a pesar de la oposición de Satanás. Satanás conoce la historia y también lee la historia. Y sabe que Dios, de alguna manera, hizo promesas. Y los ataques de Satanás se han manifestado de una forma potente contra aquellas promesas. Para impedir. ¿Qué forma mejor de impedir la venida del Mesías? Que raer, que matar, que cortar. Que impedir el nacimiento, en este caso, de Moisés. Porque él sabía lo que Moisés haría. Tiene un conocimiento que le permite, de cierta forma, saber lo que, el gran instrumento que sería Moisés. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo. Las tácticas de Satanás son de una oposición ferreña, dura, fuerte, contra el plan de Dios. Pero Dios tiene un decreto. Y ese decreto permanecerá firme. Aunque todo el infierno se levante contra Dios. Nada podrá resistir la voluntad de Dios. Por eso que dice la palabra, en medio de la persecución, del dolor, de la aflicción, del llanto, del pueblo de Dios. En ese tiempo, nació Moisés. Nació. Dios abrió las puertas. Dios permitió. Dios lo introdujo. Para que entonces, este gran hombre, fuese usado por Dios. Por eso que, Lucas cuando escribe dice, en aquel mismo tiempo. Tiempo favorable. Tiempo de prosperidad. Tiempo de refrigerio espiritual. Tiempo difícil. En ese tiempo, nació Moisés. En ese tiempo, va a decir entonces, el apóstol Pablo. Al cumplirse la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Para que pudiese redimir a aquellos que estaban bajo maldición. Entonces, el decreto de Dios, el plan de Dios, jamás, jamás será frustrado. Jamás podrá ser frenado. Jamás, Dios tendrá que nuevamente sentarse, convocar nuevamente una reunión de emergencia para pedir consejo por causa de la fuerte oposición del maligno. Dios es Dios. Dios es Dios que decreta. Es un Dios que traza un plan y Él lo cumple. Y nadie se le puede oponer ante su glorioso poder y majestad. Y eso para nosotros nos trae consuelo, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz. Porque debemos reconocer que nosotros también estamos viviendo un tiempo difícil. Muy difícil. Muy difícil que, aunque no sea en la parte financiera y en la persecución en sí. Un tiempo difícil de la apostasía, donde la iglesia hoy está prácticamente bastante mezclada y confundida con el mundanismo. Los días de hoy, entonces, hermanos, en segundo lugar, como a forma de aplicación, los días de hoy, los nuestros, no son días fáciles. También son días difíciles. Sin embargo, Dios ejecutará y seguirá ejecutando su gloriosa voluntad para la gloria de Dios. En otras palabras, tendríamos que decir que el trono siempre tiene rey. El trono nunca estará vacío. Jamás. El trono siempre tendrá rey. La iglesia siempre prevalecerá. El infierno nunca podrá contra nosotros. En la mesa del justo siempre habrá pan. Siempre. Siempre. Porque Dios así lo ha establecido y Dios así lo ha decretado. Algunos de repente especulan que cuando el Señor venga en su segunda venida a este mundo, capaz que ni siquiera encuentra la iglesia. No, la Biblia dice que habrán cristianos en aquel día. Habrán pocos, pero habrán. La iglesia jamás será extirpada, anulada, aniquilada. La iglesia verdadera del Señor jamás tendrá que cerrar sus puertas por causa de la dura oposición de Satanás. También, si Moisés, nuestro Señor y la iglesia vencieron, teniendo por gobernadores a hombres sanguinarios y crueles, nosotros también venceremos. Aunque nuestros gobernantes no sean, por lo menos hoy, tan sanguinarios y crueles como lo fueron los de aquella época. Porque algunos de repente caen en el pesimismo o el gobierno incentivando el aborto, incentivando el casamiento homosexual, cerrándole la boca a los predicadores para que prediquen la verdad. Mire, la iglesia ha pasado por tiempos peores y vencieron igual. Vencieron. Y con gobernadores sanguinarios, crueles, sin piedad. Nosotros hoy día venceremos de la misma forma y manera. Aunque nuestros gobernadores no lleguen a ser tan crueles como lo fueron otros. Pero la iglesia siempre va a tener oposición. Siempre. Y nosotros deberíamos estar preocupados si el mundo a nosotros nos aplaude. Si el mundo a nosotros nos aplaude, si el mundo a nosotros nos reconoce, si el mundo nos invita a nosotros a sus programas, a sus programas de entrevista. ¿Hay alguna cosa de errada con la iglesia? ¿Hay algún problema serio con la iglesia? Nosotros por la palabra de Dios ya vemos que la iglesia va a enfrentar rechazo, oposición, firme. Y usted lo podrá ver entonces en su universidad, en su institución de estudios, en su trabajo, en su familia. Que parece que a la gente le molesta que usted tenga posición, que usted tenga carácter, que usted conozca la verdad. Eso molesta. Eso molesta a la gente. Quieren que ante determinados temas, todos nosotros digamos, si tenemos que ser tolerantes, si lo que nos importa finalmente es el amor. No, nosotros decimos, ¿sabes qué? Ese comportamiento, esa cosa ahí, eso es pecado ante los ojos de Dios. La Biblia lo llama pecado, lo llamó en el pasado, será hoy y será por siempre. Y Dios así lo ha establecido. Nosotros somos la sal de la tierra, no la miel. La sal de este mundo. Y la sal arde. La sal duele cuando se coloca en una herida infectada. Entonces nosotros jamás debemos esperar entonces de parte del mundo, que el mundo nos aplauda, que el mundo nos reconozca, que la gente nos elogie. Porque si no lo hicieron con nuestro amado Salvador, mucho menos lo harán con nosotros. Y si lo hacen, probablemente nosotros estemos profesando un falso evangelio. En segundo lugar, ya que Moisés nació en un tiempo difícil, dice la palabra, nació Moisés, versículo 20, en aquel tiempo difícil nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Dos verdades encontramos en esas dos expresiones ahí. Primero, cuando dice el texto, y fue agradable a Dios. ¿Qué encontramos? Sino la soberana gracia de Dios. Porque ¿qué hizo Moisés para que se tornase agradable a Dios? Nada. Incluso Dios, en su soberana voluntad, permitió que naciese hermoso. Tanto el escritor de Hebreos como el propio Moisés cuando escribe lo que ocurre en Éxodo, dice, en Éxodo, dice la palabra, y el niño era hermoso. Era de hermoso, era de hermoso semblante. Entonces nosotros debemos reconocer que hay personas que llegan a este mundo por la divina providencia que son hermosas. Que son muy hermosas. Son raros. ¿Ya? Muy hermosas. Una gran cantidad que son normales. Absolutamente normales. Y hay otros. Sin comentarios. ¿Ya? La Biblia describe Absalón, un hombre hermoso. David, hermoso. José, bellísimo semblante y buena apariencia. Tanto así que solamente por su parte física, él se dibujó a la mujer de Potifar. Pero no fue esta la causa por la cual Dios se agradó. Dios dio a Moisés esto. Dios se agradó de Moisés por pura gracia. Por pura misericordia. Porque ¿qué hizo Moisés para ser agradable a Dios? Nada. Y esto muestra la graciosa, soberana, gracia de Dios sobre nosotros. Y esta verdad nosotros la vemos reflejada en todos aquellos que han sido llamados al Evangelio. ¿Por qué Dios se agradó de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? Para que pudiéramos llamar la atención. El profeta Ezequiel describe de una forma perfecta en el capítulo 16, versículo 4. La hija rechazada de Ezequiel. Eso éramos nosotros. Que estábamos pasando el profeta por el camino de tierra. Entonces miró hacia un lado y vio que había una niña que estaba allí. Desamparada, que estaba bañada en sangre y que causaba rechazo. Sin embargo, al observar a esa niña, se compadeció. Fue movido a misericordia y le dijo, vive, vive, tú vivirás. Entonces la palabra de Dios siempre deja claro que el hecho de que Dios se agrade de algunos y no de todos, se debe única y exclusivamente a la gracia soberana de Dios. Dios así lo quiso. Dios así lo estableció. El propio Moisés va a escribir claramente. No depende del que quiere, no depende del que corre, no depende del esfuerzo humano, del empeño, del intelecto. No depende de la belleza, depende de Dios que tiene misericordia. ¿A quién quiere endurecer, endurece? ¿De qué forma? Dejándolos ahí, en su estado natural de pecado, no interviniendo en ellos. Y en otros, manifestando su gloriosa misericordia, interviniendo, rescatando, salvando, redimiendo por pura gracia, por pura misericordia. ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué tú un día vas a entrar en las mansiones celestiales? La respuesta viene de la Biblia, por la gracia soberana de Dios. Dios me eligió a mí, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiese tiempo, ya en el corazón de Dios, los cristianos ya estaban. Por eso que el escritor sagrado va a decir que el Cordero de Dios, que fue muerto desde antes de la fundación del mundo, ya había un plan en marcha, el plan glorioso de Dios. Y esto, por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Los salvinianos, nuestros enemigos y adversarios de nuestras almas, dicen que el hombre contribuye, que el hombre participa, que el hombre es activo en la salvación, que depende de Dios, pero que también depende del hombre. Que Dios hizo un 50 y el hombre tiene que hacer el otro 50. El hombre tiene que querer. Bien dice el texto, dicen ellos, representando a Jesús al lado afuera de una puerta, tocando y diciendo, déjame entrar, déjame entrar porque hoy quiero cenar contigo. La Biblia, entonces, sagrada, anula todo eso, todas esas especulaciones filosóficas, diciendo que no depende del hombre. No depende del esfuerzo, no depende del querer, depende de Dios. Y Dios, en su momento, produce en nosotros el querer, como el ser, por su buena voluntad. Ahora yo quiero, ahora yo tengo hambre, tengo sed, me gusta el culto, me gustan las cosas de Dios, me gusta la palabra de Dios, amo estar con los santos. Eso es una evidencia de la obra gloriosa de Dios interna en nosotros, por gracia, por misericordia. Y tenía que ser así, porque si fuese por obras, absolutamente nadie podría ser salvo. Este mensaje le causa un revuelo, un enojo, un fastidio a muchas personas, incluso llamando a Dios de injusto, porque se queja a él, entonces, aún. Y el apóstol responde, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Si Dios, soberanamente, preparó vasos de ira, para manifestar en ellos su recta y buena justicia, ¿qué? ¿y qué? ¿cuál es el problema? Nosotros podríamos decirle a Dios, entonces, Dios, tú te equivocas, tú deberías salvar a todos los hombres, lo podría ser, Dios lo podría ser, tiene el poder para hacerlo. Pero Dios ha decretado, entonces, castigar a algunos, justamente, y no son unos pobrecitos que quieren entrar al cielo, pero Dios no los deja, porque Dios le dice, no, ustedes no van a entrar, el pecador ama el pecado, odia a Dios en su corazón, si pudieran matarlo, lo matarían. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios a estos, a estos que no son víctimas, sino victimarios, Dios los deja en ese estado, y los castiga, y lo podría haber eso con todos, como lo hizo con los demonios, que no perdonó a ningún demonio cuando se rebelaron contra Dios, pero Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, que en otro tiempo andábamos extraviados, perdidos, según el curso de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, por naturaleza, no por obras, por naturaleza. Nosotros no nos tornamos pecadores, ya hemos venido a este mundo en pecado y en maldad, pero Dios se manifestó soberanamente y Dios se agradó de ti, Dios se agradó de Moisés y lo escogió y lo atrajo y lo sedujo y le concedió arrepentimiento, fe para la gloria de Dios. De tal forma, hermanos, que la salvación siempre, desde el principio hasta el fin, será por la gracia de Dios, no por obras. En ese tiempo nacieron millares de personas, Dios eligió a Moisés. Había muchos pueblos, Dios se agradó de Israel. Nacieron dos hermanos, Saúl y Jacob, Dios se agradó de Jacob. La salvación no será de carácter universal. Podría ser universal en el único sentido de que Dios llamará gente de todas partes del mundo, pero que finalmente no todos serán salvos, sino solamente aquellos de los cuales Dios soberanamente se ha agradado. Por eso es que el Señor Jesucristo va a decir en sus mensajes, no fuisteis vosotros los que elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. A los salminianos van a decir, no es que Jesús estaba hablando ahí de la vocación apostólica. No, Jesús estaba hablando sobre salvación, sobre salvación. Y eso se encaja con la enseñanza de la palabra. Dios elige soberanamente, por gracia, no por obras, no por méritos. Por eso, hermanos, que todo lo vil del mundo ahora está dentro de la iglesia. El pasador Salvador Gómez dice, santa irónicamente, que él nos conocía a todos. Porque lee la Biblia y la Biblia dice que Dios eligió a los malos, a los débiles, a los viles, a los perversos, a los incrédulos. A estos, a los peores, Dios llamó para en ellos manifestar su gloria. José Marbeza dice de que la iglesia es la única entidad que para ser parte de ella hay que reconocer que somos malos. En las otras, no. En la iglesia, para entrar a ser parte de las filas, es necesario reconocer que somos malos. Y si estamos aquí, es por gracia, por misericordia, porque Dios soberanamente así lo ha establecido. ¿Qué dijo Dios a través del profeta Jonás? La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Si Dios hubiese dejado todo en nuestras manos, nosotros jamás hubiésemos dado un paso en dirección a Dios. Nosotros odiamos a Dios por naturaleza. Nosotros cuestionamos a Dios. Nosotros queremos colocarle, colocar a Dios en un jaque mate. Hacerlo pensar y reflexionar que Él a veces tarda. De que Él debería andar más, más deprisa. El pueblo estaba sufriendo. Dios preservó a Moisés. Pero después de 40 años, Moisés huyó de la casa de Faraón. Y no entró al ministerio a los 40 años. Pasaron otros 40 más. Y Dios lo llama. Alguien podría decir que Dios se demora mucho. Pero ¿quién de nosotros podría decirle, qué haces? Piensa. Piensa. Dios es soberano, gracioso, misericordioso. No falla jamás. Es por eso que nosotros podemos tener una tan firme y segura fe en Él. Y descansar. Sea lo que sea que pase, Dios es soberano. Cumplirá su palabra conforme a su divina y gloriosa voluntad. Si la salvación, hermanos, es por gracia, debemos entonces esforzarnos nosotros en desarrollar un profundo senso de gratitud a Dios. ¿Qué debería ser encontrado en nosotros, entonces? Labios agradecidos, frutos alabanza, frutos de labios que confiezan su nombre. Debería haber en nosotros un corazón diligente para buscarlo, teniendo hambre y sed de justicia. En nosotros, si es Dios el que nos salva a nosotros por gracia y por misericordia, debe haber en nosotros entonces hambre y sed. Por conocerle más, cada día más, tener una comunión estrecha, profunda con Él. Porque Dios nos salvó por su gracia maravillosa, inefable, gloriosa, irresistible. Como dice el Salmo 42, mi alma, aquí tenemos la vida de un regenerado, la vida de alguien que fue salvo por gracia. El Salmo 42 dice, mi alma clama por ti, oh Dios. No clama por diversión, mi alma clama por ti. Mi alma no clama por una mujer, mi alma no clama por un hombre. Mi alma no clama por dinero, mi alma no clama por más días de vida. Mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma, dice luego, tiene sed. Mi alma tiene hambre y sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Él? El Salmista dice, yo derramo mi alma dentro de mí. Alma mía, espera en Dios. La aflicción es grande, la necesidad, la persecución, la muerte, la decepción, el frío, el calor. Los enemigos, a veces las crisis financieras, pasando descalabros inmensos. Pero el Salmista dice, alma mía, espera en Dios, porque a Él alabaré. El Salmista nuevamente dice, noche su cántico estará conmigo. Una oración al Dios de mi vida. Esto debe generar en nosotros esta gloriosa verdad de la soberana gracia de Dios. Agradecimiento, gratitud, prontitud, diligencia, amor, pasión, devoción por el ser de Dios. Porque Él es bueno, gracioso y grandioso. Y aquellos que dicen, ah, ahora soy salvo, entonces me voy a dar un fin de semana, una vuelta por el mundo, vivir una vida de pecado, total, la salvación no se pierde. Estos camaradas nunca han nacido de nuevo y nunca han entendido el Evangelio. Porque nuestro deseo mayor es librarnos de esta plaga llamada pecado que habita en nosotros y que nos aflige, que nos petrifica, que estamos día y noche clamando. Amanece un día y ya amanecemos con un corazón duro, indispuesto para buscarlo. Eso nos aflige. ¿Cómo quisiera yo librarme del pecado y de la maldad? Es inconcebible que una persona salva piense así. Un fin de semana en el mundo. Una noche los placeres de este mundo acompañado con un buen pisco sour, unas cuantas mujeres y un buen reggaetón. El cristiano jamás va a pensar eso. Jamás. Jamás. Él tiene hambre, tiene sed de Dios. Si tiene dinero, amén. Lo uso para tu gloria. Si no tengo, dependo de ti. Si tengo compañía, amén. Si no tengo igual, dependo de Dios. Si se me mueren mis familiares. Si se me mueren mis seres queridos. Como lo dijo Job, ahí tenemos un caso. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Porque es por gracia. El Dios de la gracia también desea y espera que nosotros seamos profundamente agradecidos. Para terminar, vemos en este texto la divina providencia. Moisés nació en tiempo difícil. Segundo, Dios se agradó de Moisés. Tercero. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Y después, providencialmente introducido, legalmente, en el palacio de Faraón. Para que pudiese ser educado allí. Lo necesitaría. Era disculpa de Moisés. Diciendo, cuando Dios lo llama, no sé hablar. No sé hablar. Pero ustedes ven en algún momento después que es Aarón. Porque Dios le dijo, bueno, tienes un hermano. Pero, en la hora, cuando llega la cosa, ¿es Aarón el que habla al pueblo? Aarón a veces lo acompaña y quien habla es Moisés. Moisés era extraordinario. Dios lo preparó. Era, dice el texto, poderoso en palabras y obras. Tenía un discurso extraordinario. Hablaba, aprendió. Aprendió allí en Egipto. El centro cultural más poderoso de aquella época. Incluso hasta en la medicina ya eran ellos imbatibles. Los egipcios. Embalsamaba los cuerpos. Hicieron las pirámides. Era un pueblo realmente fantástico. Dios permitió que Moisés fuese educado allí. Moisés era hombre de palabras, hombre de obras. A eso nosotros le llamamos entonces la divina providencia. Por, aparece ahora la divina providencia. ¿Se recuerdan ustedes una predicación que hizo nuestro hermano Leo? Leonardo Ayala aquí, que habló un día sobre la divina providencia. Que aquello que Dios creó, Dios gobierna. Dios administra. Dios dirige. Dios preserva. Todo. Absolutamente todo. Para la gloria de su nombre. No hay nada. Absolutamente nada. Que esté fuera del control de Dios. Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza. Puede salir de su lugar. Si él no lo permite. ¿Sabe usted cuántas veces esta semana usted se levantó y se sentó? ¿Sabe? ¿Sabe decirme cuántas veces usted se levantó y se sentó? No sabe. Dios lo sabe. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dice el maestro. Ni siquiera un pájaro cae por tierra. Si Dios no lo permite. Aquí tenemos la gloriosa doctrina de la divina providencia. Nació Moisés en el tiempo de Dios. Dios lo libró de la muerte. Incluso haciendo que cuando pasaban probablemente los soldados, allí el niño no llorase. Y nadie se diese cuenta de que allí había un niño. Tres meses en la casa de sus padres. Y después Dios lo preparó para el futuro. Dios gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre. Dios crea. Dios mantiene. Dios dirige todas las cosas. Por su muy sabia y santa providencia. Todo lo controla a él para la gloria de su nombre. Ante ello, ¿qué podemos decir a modo de aplicaciones prácticas al meditar en la gloriosa doctrina de la divina providencia? Primero, hermanos, recordemos que las oportunidades que Dios abre ante nosotros generalmente tienen cara de obstáculos. Entonces, cuando usted se depare con obstáculos, piense en la divina providencia. Dios está colocándome en una situación. Y él sabe lo que va a hacer conmigo. Debo entonces estar atento. Puede ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Una fe firme en la providencia universal de Dios es la salvación, decían los puritanos, es la salvación para todos nuestros problemas terrenales. Todos nuestros problemas terrenales producen una fe firme y sólida. ¿Por qué? Porque Dios gobierna y sustenta todas las cosas para la gloria de su nombre. Usted puede haber obstáculos. Usted puede haber, encontrar vicisitudes. Usted puede encontrar oposición. Puede encontrar rechazo. Pero hay una mano invisible que está trabajando allí. Y todo contornando para la gloria de su nombre. La divina providencia, hermanos, siempre nos llevará a descansar en Dios y tener consuelo en Él. Aunque todo parezca ir contra el sentido normal de las cosas. Parece que todas las puertas se cierran. Y como que ya estoy entrando en un hoyo de desespero. Tranquilo. Tranquilo. La doctrina de la gloriosa providencia dice que Dios está gobernando. Que Dios nos ha olvidado de usted. Que Él está trabajando en nuestro carácter, generando dependencia de nosotros. Imagínense, hermanos, por un momento solo, que fuese verdad lo que estos locos, los propagadores de la teología, de la prosperidad, dijesen que es verdad. Supongamos que eso fuese verdad. Que nosotros no nos enfermásemos. Que nosotros fuésemos realmente ricos. Que todo lo que colocase o lo que pisase la planta de nuestros pies, sea nuestro. El cristiano no pasa por enfermedades. Prácticamente como el cristiano no muere. Va a morir como de 200 años. Va a morir como un lolo. Mucho dinero, muchos amigos, mucha bendición, muchos asados, muchos paseos, muchos viajes por el mundo, muchas lunas de miel. Meditaríamos en Él. Estaríamos llorando a sus pies. ¿Se generaría en nosotros una dependencia de Dios? Claro que no. Por eso que esa gente que es adepta de la teología de la prosperidad son los más superficiales que el mundo ya vio. Porque reducen todo a pan, a agua, a salud, a dinero. Trágico. Absolutamente trágico. La providencia de Dios dice que Dios nos guiará. Incluso por el valle de sombra y de muerte. Para generar músculos fuertes, una fe sólida, dependencia, dependencia total en Dios. Y que podamos encontrar nuestra satisfacción solamente en Él. Estaré satisfecho, dijo el salmista, cuando despierte a tu semejanza. En este mundo no hay nada de bueno. Y no tengo placer en nada. A no ser la persona de Cristo Jesús. Entonces en el día de la aflicción, acuérdese de esto. Dios está en el control del universo. Cuando a usted le llegue la mala noticia, acuérdese. Dios está en el control. Dios gobierna, dirige, dispone todo para la gloria de su nombre. De los malos y de los buenos. Según su divina providencia. Porque sería imposible pensar que la gracia de Dios o la bondad de Dios se derrama solamente sobre los justos. El sol sale y nace para todos. Entonces, con esto digo lo siguiente, hermanos. Esta bendita doctrina de la divina providencia nos hace entonces recordar a nosotros que no existe la suerte o el azar. Que todo lo controla Él. Existe divina providencia. Pero no suerte. La mala suerte. Tampoco, por causa de ello, el cristiano debería andar metido en un juego de azar. No me imagino que un cristiano sea un ludópata. Andar apostando para hacerse rico. Eso es extraño. Es un atajo. No es el modelo de Dios esas cosas. No lo es. No existe suerte. Hay un Dios que controla y que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre. Entonces abramos nuestros ojos para esta gran maravilla. La gran maravilla de Dios. Dios controla todas las cosas. Todo lo controla Él. Todo lo gobierna. No llega atrasado. Como nosotros. Tampoco llega adelantado. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios nació el Hijo de Dios. En el tiempo de Dios nació Moisés. En el tiempo de Dios partiremos. En el tiempo de Dios hemos venido. Por lo mismo, hermano. Grave esto. La divina providencia es una doctrina gloriosa. Entonces usted no murmure. No murmure. No reclame. Porque si usted murmura y reclama, usted dice, yo no entiendo nada sobre eso ahí. Pero ¿quién entiende? Entiende la divina providencia. No ocurrió lo que yo quería. Dios no ha respondido a mi oración. Amén. Gracias a Dios porque no atiende todas nuestras oraciones. Atiende todas aquellas que le glorifican a Él. Por eso es que nosotros tenemos que orar según su voluntad. No murmure. No reclame. ¿Faltó el dinero? ¿Faltó la salud? ¿Faltaron los amigos? No reclame. No murmure. No busque culpables. No guarde odio. No guarde rencor. Ustedes quisieron hacerme el mal. Pero Dios transformó el mal en bien. Dijo José. Yo sé que ustedes quisieron hacerme el mal. Pero hay una mano que gobierna. Hay una mano gloriosa que controla todo. Ustedes quisieron. Pero Dios transformó el mal en bien. Y usted va a encontrar textos que dice. En todo ser agradecidos. Dar gracias a Dios por todo. No funcionó la cosa. Dar gracias a Dios. Aunque incluso a veces sea responsabilidad suya. Nada escapa del control de Dios. Nada. Absolutamente nada. Debemos ser agradecidos. Dar gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Cristo Jesús. Dios se llevó a uno de los nuestros. Una persona amada y querida. Ya no estará más entre nosotros. En sus años. En los nuestros. En Navidad. No estará más. Partió en el tiempo de Dios. Dios así lo estableció. Porque Dios gobierna. Todas las cosas. Para la gloria de su nombre. Nació Moisés. En un tiempo difícil. Dios se agradó de él. Dios. Lo cuidó. Lo protegió. Lo preservó. Y el Salmo dice. Yo fui joven. Y ahora soy viejo. Pero nunca he visto un justo. Desamparado. Y que su descendencia. Bendiga el pan. Nunca se vio. Pueden haber crisis. Y más crisis. Dios tiene un plan. Glorioso. Que Dios. Nos bendiga. Y nos ayude. Oremos.